Dios, por la vida y la salud que ha brindado a nuestro pastor y a ver a cada uno de ustedes, en esta iglesita Dios nos ha contestado a todos muchas necesidades, en cual estamos orgullosas y orgullosos de estar en esta iglesia y de tener estos pastores a nuestro lado. El canto se titula Agradecimiento. Al meditar Dios mío en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo. El agradecimiento de mi alma para ti. Cambiarse es tu mi vida, me has dado esperanza. Y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón. Cantos de alegría, el ego con mi voz. Muchas, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, que en agradecimiento, que en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Y a veces que la prueba ha puesto en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición. Yo lo que no me escuché a mi hijo. Yo sé que en mi corazón fue mi corazón. Y por mi amor, yo me escuché. Tú me has dejado sola. Y así tu santo amando, ha sido mi sostén. Él dice que mi vida se encuentre en su camino, que dentro de mi alma presente siempre estés. Tus múltiples favores y tu misericordia, que aun sin merecerlo, has tenido para mí. El agradecimiento hay en mi corazón, cantos de alegría que llevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Gloria a Dios, agradecimiento.